Sí, buenos días, Bayron Ramón Hernández, les estoy hablando desde Centroamérica, desde Nicaragua. Este hace más o menos unos cuatro años en 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 esta búsqueda fue que cubría el doctor Aurelio. Utilicé los servicios de don Aurelio hace aproximadamente unos tres años para trató a mi esposa con un problema de fibromialgia. Afortunadamente está muy bien. Muy bien, gracias a su terapia y pues y estoy aquí porque quiero ser parte de 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 ese gran legado que 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 están dejando. Y lo más importante que quiero comentar es que yo conozco Aurelio con un diagnóstico de fibromialgia en el año dos mil dieciséis. Estuve muy mal con las operaciones y ahí conozco Aurelio Mejía eh y con él curé y aprendí. Eso me marcó de una forma enorme y lo sigo valga la redundancia siguiendo este y bueno es como que mi mente se amplió de una forma inimaginable con aprendizajes este y experiencias muy significativas que bueno hicieron que eh concretamente el día de hoy fuera un regalo que no esperaba y la verdad que hace desde el año dos mil dieciséis recuerdo que le dije a mi mamá tenemos que viajar a Colombia para conocer a Aurelio Mejía. ¡Gracias!